Música Desde el centro de análisis y pronósticos de INSIMUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 23 a viernes 27 de mayo. Muy importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia de baja presión, esto favorece a que mantengamos un ambiente cálido, húmedo e inestable en el territorio nacional. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, se presentaron lluvias especialmente en la región oriental del país, Boca Costa, Suroccidente y Occidente, donde se tuvieron acumulados de lluvia entre los 40 y 60 milímetros. Muy importante tomar en cuenta que continuamos con mucha lluvia en la parte de Boca Costa, Suroccidente, la región oriental y algunos lugares de la franja transversal del norte. Mantenemos mucha inestabilidad en el territorio nacional, especialmente todo lo que es la costa pacífica, por lo que no se descarta que tengamos lluvias importantes durante esta semana en el territorio nacional. En cuanto al pronóstico de lluvia, resalta la lluvia que podemos tener de regiones del sur al centro del país la mayor parte de esta semana. Es importante tomar en cuenta que por los acumulados de lluvia que registramos hasta el amanecer del día de hoy lunes, en toda la costa pacífica no se descartan las crecidas repentinas de ríos, deslizamientos, deslaves y la jares en la cadena volcánica. Así mismo estamos monitoreando la evolución de un sistema que podría fortalecerse a un sistema tropical mar adentro entre las costas de Guatemala y México para el fin de semana. Esto es lo que tenemos para informar y les deseamos un buen inicio de semana. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.